Y continuamos con información en el contexto de salud y queremos que le preste mucha atención a la siguiente información porque la campaña de vacunación contra polio y sarampión fue ampliada hasta el 26 de octubre. Niñas y niños de 2 a 5 años podrán recibir la vacuna contra la polio y el sarampión hasta el 26 de octubre. Así lo dieron a conocer las autoridades de salud durante una campaña de vacunación en la terraza del mercado central en la zona 1 capitalina. El ministro de salud se refirió a los departamentos donde hace falta alcanzar los niveles ideales de vacunación. Alta Verapaz, Guatemala, Jutiapa, Huehuetenango, Quiché, Chiquimula, Sololá son donde se están rezagando. Tres semanas se está ampliando el plazo de la campaña, pero obviamente los servicios de salud van a tener la vacuna ahora siempre. El sistema de salud se está recuperando toda la vacunación, incluyendo parte de la campaña. Entendiendo que hay un 84% ahorita de vacunados y falta ese 11%, ¿qué acciones pretenden en esta última arrancada para vacunar ese 11% que falta? Bueno, lo importante parte de esto son los medios de comunicación. La labor que ustedes están haciendo es muy importante esto porque así se entera la gente y después con los puestos de salud, los centros de salud, hacerla a ese nivel también. Según Barnoya, con esta campaña el 84% de la población de 2 a 5 años ha sido vacunada, lo que se traduce en más de 1.147.000 niños quienes han recibido esta protección. Sin embargo, aún hace falta llevar inmunización a más de 200.000 niños en el país.